6 por 5 no son 480 gramos cada plomada digamos 6 por 5 33 kilos mire esta cañita caña o moto ideal para el kayak lo despega o no lo despega del piso voy a la una a la dos y a las 3 vamos que tool miren la caña o moto o jaque para pescar embarcado en el río de la plata y para hacer un bike casting y pescar en los kayak ideal para todo eso bajo a la una pesa 3 kilos de peso muerto gabriel le llegue a meter 5 kilos a la caña y los despegue por una cuestión de tiempo no encontré esto pero acá lo tienen a la una a las dos y a las tres y le doy y lo levanta como si nada ven no se la pierdan una caña para la gente del pescador tv acá en mariano pesca 35 mil pesos les parece mentira gabriel ahí atrás abrió los ojos como el 2 de oro directamente así que 35 mil pesos y si quieren hacer una picardía los amantes del bike cast esta caña se puede cortar acá porque tiene un metro cincuenta de largo y lo utilizan para tirar con el rotativo así con la mano y hacer bike casting y se ponen llegar a volver locos y encima que ahora traigo señuelos de rapala desde 10 mil pesos inexistente para ustedes gente del pescador tv los espero acá en mariano pesca venía santa fe 24 50 local 6 de lunes a viernes de 9 no de 11 a 19 chau